Bien, nos encontramos ahora ya afuera del monumento al sitio de Leningrado Su fachada principal, fíjense la cantidad de estatuas conmemorativas del pueblo y soldados Que hoyicamente resistieron durante tres años el asedio nazi Hay que decir la verdad que estar ahí abajo te emocionás, viendo las películas, recorriendo la historia Bueno, un poco también mostrar recuerdo de Malvinas, todo esto Naturalmente es otra cosa, otra guerra, otra situación Acá murieron dos millones de habitantes en esta ciudad Bajo el dominio del sitiado que provocaron los nazis Dos millones Evidentemente, al margen de los aspectos políticos de Stalin y todo eso La resistencia y el valor de esta gente fue en su momento increíble Porque viendo las películas que estábamos justamente observando recién Te das cuenta lo que debe haber sido vivir esos tres años acá Muriéndose de hambre, congelándose en las calles Nos contaba la guía que cocinaban los cinturones y la suela de los zapatos Porque no había otra cosa que comer Y naturalmente eso era de cierta forma alguna La provocaba peor la situación, pero bueno Señoras y señores, estamos en el monumento Al sitio de Leningrado Hoy San Petersburgo En lo que es la Federación Rusa Gracias por ver el video